Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Marila Borde y los invito hoy a ver este disfraz de la viuda negra, muy práctico, muy fácil de hacer. Solamente se necesita un lápiz, dos sombras y listo. Bueno, espero les guste y lo compartan si es de su agrado. En esta ocasión vamos a empezar a utilizar el lápiz de Mireli Makeup. Vamos a hacer la forma por encima de las cejas, tratando de delinear muy bien, muy suave y haciéndole esa colita que ven ahí. Bueno, y ahora vamos a hacer la forma hacia abajo, llegando hasta el lagrimal del ojo. Lo repintamos muy bien para que esa línea quede perfecta o más o menos en este caso. Y procedemos a rellenar la parte de la ceja para cuando empecemos a aplicar la sombra negra se adhiera perfectamente. Bien. Bueno, y ahora vamos a utilizar una sombra negra cualquiera que ustedes tengan que pigmente bastante. Bueno, y ahora vamos a proceder a aplicar la sombra negra cualquiera que tengan, rellenando todos los espacios del ala superior del ojo. Vamos a aplicarlo bien para que quede uniforme. Bien. Aplicaremos más lápiz negro para tapar todos los espacios que queden en las cejas y otra vez aplicar sombra negra. Aplicaremos el iluminador en crema de vogue tono marfil para que la sombra que echemos a continuación se pigmente un poco más. Ahora estaremos utilizando la sombra Violet de Mireli y la aplicaremos a toquecito encima del corrector que echamos a continuación o iluminador de vogue que echamos anteriormente. Bueno, y a continuación toda esta sombra morada de Mireli que se llama Violet la aplicaremos por todo el ojo haciendo la misma forma de alita que hicimos con el negro. Esta sombra es demasiado pigmentada, me encanta. En este ojo vamos a delinear nuevamente con el lápiz de Mireli, pero en esta ocasión vamos a hacer el trazo hacia abajo porque la telaraña va a salir desde la parte de abajo del ojo, entonces para eso tenemos que hacer la cuenca hacia abajo y rellenar nuevamente. Bueno, y ahora vamos a seguir con el mismo proceso de rellenar la parte superior de las cejas y el óvalo del ojo para que quede perfectamente. Vamos a aplicar el iluminador en crema de vogue para que coja muy bien ese pigmento morado que vamos a aplicar a continuación. Y volvemos a repetir el proceso de rellenar nuestro ojo con ese tono morado tan bello de Mireli Makeup. No olvidemos también aplicar este tono morado con negro en la parte de abajo de la línea del ojo. Ahora de la parte superior de nuestro ojo va a salir toda esa telita de la telaraña. Yo lo llego hasta el comienzo de la raíz de mi cabello para que quede muy bien y le hacemos estas olitas hacia arriba para que quede la telaraña muy bonita. Tedioso pero queda bonito. Y la misma operación hacemos en el otro ojo. Las rayitas de la telaraña y luego las rellenamos con las olitas a continuación. Yo me miro mucho para ver cómo quedaron. Pero bueno, ahí está. Gracias. 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 Gracias.